Música Juez de distrito otorga amparo contra el Tren Maya. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que organizaciones internacionales, empresarios, entre otros, van a hacer lo imposible para intentar frenar el Tren Maya. Sí, no es mentira la decisión de un juzgado en Mérida, Yucatán, de conceder la prohibición del tramo 5 sur del Tren Maya por presuntos daños ambientales. El presidente López Obrador aclaró que esperará para buscar la forma de defender legalmente, aunque acusó que hay una campaña contra esta obra, propósitos políticos, financiada por organismos internacionales y empresarios mexicanos, ¿Escucharon bien? El presidente acusó que hay una campaña contra la obra del Tren Maya de políticos financiados por organismos internacionales y empresarios mexicanos. Vamos a escuchar al presidente de México que aclara perfectamente lo que está pasando con el tema del Tren Maya. Pues sí, hay la información, todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata, sólo lo que ya es de dominio público, hay con propósitos políticos no ambientalistas una campaña en contra del Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios. y mexicanos y están utilizando a pseudoambientalistas. Puede ser que haya gente preocupada por el medio ambiente, pero por lo general se trata de gente sin convicciones, sin escrúpulos morales, de ninguna índole. Porque como ahora les sale la preocupación por el medio ambiente, que no vieron lo que estaba haciendo Calica, nada más que como es una empresa estadounidense, muy poderosa, ¿cómo se llama la constructora? Vulcan. Vulcan. ¿Por qué no pones los videos de la destrucción que no vieron los ambientalistas estos, que está precisamente en el tramo 5? Sí, 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 es el tramo 5, por eso lo menciono, y cómo el trazo del Tren Maya respeta ríos subterráneos, no afecta cenotes, tan es así que los campesinos, pequeños propietarios, todos dieron su anuencia, pero este es un asunto de tipo político. Y cómo es que los ambientalistas nunca se dieron cuenta, o el juez de Mérida, ¿dónde andaba? No lo supo, no es obligación, porque él ve solo escritos. Pues es todo lo que tiene que ir cambiando, porque un juez lo que tiene que procurar es la justicia. Para eso está en un distrito para hacer justicia. Es como la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es la Suprema Corte del Derecho o de los chuecos. Entonces, hay que ver de qué se trata, pero miren esto. Esto no lo vieron. Y ya estoy... Pensando que estos de Calica, como ya no pueden sacar el material que se llevaban a Estados Unidos, ya me da mala espina, porque ya hay cada vez más ambientalistas que no existían, que no hacían presencia, están llegando. Y como el gobierno de Estados Unidos está financiando grupos que actúan en México contrarios a nosotros, pero pues es lo que está sucediendo en el país, es la lucha de dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. Es que para algunos, no para todos, piensan que México es de ellos, se sienten los dueños de México. Ellos tienen la verdad, ellos tienen el conocimiento, ellos mandan, ellos tienen derecho a los privilegios, el pueblo no. Ahí escuchamos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Como dijo, no hay notificación oficial, pero actuaremos legalmente. Todavía no es nada concreto que se suspenda, ¿no? El tramo 5 del Tren Maya. Algo muy raro, ¿no? El presidente mostraba esas imágenes desde el aire, ¿no? Antes no veían nada. Hoy le buscan el pelo al huevo, ¿no? Creo que es así. Pero bueno, seguramente el Tren Maya se va a terminar en tiempo y forma, porque es un grandísimo proyecto que da la posibilidad que millones, millones de personas de todas partes del mundo conozcan las riquezas, ¿no? del sur de México y al mismo tiempo también genere muchísimo empleo. Mientras el presidente López Obrador trabaja día a día para mejorar México, otros presidentes, ¿no? que tuvieron oportunidad sinceramente no hacen nada productivo. Otros presidentes que tuvieron oportunidad de mejorar el país no hicieron nada productivo y hoy en día simplemente se enfocan en criticar a López Obrador. Y en vez de poner la bandera de México ponen la de Senegal y encima ponen, ¿no? Viva México y que la oposición siga unida. Realmente no es para nada productivo ese mensaje, ¿no? Tiene que estar unido 100% México. Pero bueno, muchas veces pasa eso, ¿no? Que algunos disfrutan la división. Acá en Argentina pasa lo mismo. Por eso mismo siempre aconsejo que tienen que estar muy unidos ustedes. Por eso ese número, ¿no? De más del 70% que apoya a López Obrador es muy importante. De esa manera avanza el país. Simplemente eso, gente. Dejen su like, compartan, que ayuda un montón. Abrazo, gente. Se los quiere. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!